Muchos me preguntaron si va a haber parte 5 de Historia Universal De las preguntas que siempre se repiten en el examen de la UNAM Y que puede que lleguen a venir en tu examen Y sí, aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 Como posiblemente ya no ven en el título Y como ya se los dije al inicio Sí, efectivamente, así es El día de hoy les traigo la quinta parte De preguntas del examen de la UNAM Que siempre se repiten Y que podrían llegar a venir en tu examen Que yo sigo un orden en el cual subo estos videos De materia por materia Y se me había olvidado subir de Historia Universal Porque sí, todavía faltan algunas materias de esta quinta temporada Pero tenía que iniciar la quinta temporada con Historia Universal Lo cual no hice Y dije, bueno, se las voy a subir De verdad, muchísimas gracias a todas esas personitas Que me preguntan por Instagram Por aquí mismo, por YouTube O ya sea él, vas a seguir subiendo preguntas O ya sea él, ¿cuándo la quinta temporada de las demás preguntas? De verdad, se los agradezco muchísimo Saben que a mí me encanta, me fascina apoyarlos a todos ustedes Con esto, con lo que puedo Y yo lo único que les pido es que le den like a estos videitos Créanme que con eso me apoyan bastante Dándole like, suscribiéndose Y pues compartiendo los videos para gente que vaya a presentar el examen Aunque tú ya lo hayas hecho Sigas viendo estos videos Porque hay gente que todavía hace eso Y neta, se los agradezco muchísimo Y pues que se lo compartan a gente O en algunos grupos de estudio Del examen de la UNAM Y pues siento que hago los videos como que un poquito relajados Y aunque hayan preguntas que yo les doy Que en algún material ustedes ya lo tengan Pues siento que es como una forma de repasarlo Y pues está bien Creo que eso pues nunca le cae mal a nadie Así que bueno Muchísimas gracias, chucheros Por todo su apoyo Y pues vamos a seguirle dando Porque sí Hay muchas cosas que están pasando en mi vida En estos precisos momentos Mi cabeza es un universo neta Que está chocando con otro universo Y pasan muchas cosas por mi mente Y pues creo que esto es una forma de distraerme Esto es una forma que me hace sentir bien Así que bueno Sin más que decirles Pónganse cómodos Tráiganse un lápiz Tráiganse una pluma Para que noten estas preguntas Y sin más que decirles Arrancamos Pregunta número 1 Nos dice así Relaciono a las columnas de acontecimientos Y personajes De la primera GM Acuérdate que no puedo decir como que esta palabra Porque luego YouTube como que te mete ahí Pip Censura o algo así Entonces primera GM ¿Sabes a qué me refiero? ¿Y cuáles columnas? Pues esta columna que te dejo aquí Miren los personajes con los acontecimientos Te lo dejo unos 5 segundos Para que le tomes pausa Lo anotes Lo cheques Y ahorita vamos con los incisos Acuérdate que los personajes tienen números Y los acontecimientos tienen letras Solamente te voy a decir el número con la letra Y aquí únicamente Sabes que pensándolo bien No te voy a dar como tal los incisos Porque siento que nos podemos confundir en este aspecto A estas alturas Que falta prácticamente que Dos meses Para que suceda el examen de la UNAM Ya tendrías que saberte Relacionar esto Creo que es una pregunta sencilla Porque creo que con que te sepas De quién creó los cuatro puntos Ya con eso tienes la respuesta correcta Y la respuesta correcta es el inciso A 1E 2D 3C 4B Y 5A Te pongo aquí de nuevo la tablita Para que cheques esta respuesta Y veas que personaje Con que acontecimiento de la primera GM Pues coinciden Que es lo que los caracterizó Pregunta número 2 Nos dice así Y bueno esto si se las voy a leer Porque está como que un poquito larga El siguiente párrafo fue escrito En la conferencia de Van Dung Realizada en 1955 Por los delegados de 23 países asiáticos Y 6 africanos ¿Y cuál es este párrafo? Pues déjame leértelo De todas formas va a estar apareciendo aquí Todas las naciones deben tener el derecho De escoger libremente Sus propios sistemas políticos y económicos Y su propio medio de vida De conformidad con los principios Y los fines de las Naciones Unidas Y de acuerdo con el párrafo Podemos inferir que Esa es la pregunta Pues vamos con los incisos Si quieres regresar Pues regrésate A leer de nuevo ese párrafo Para que me digas Que podemos inferir con ese párrafo Inciso A La ONU es el único organismo Que puede intervenir En preservar la paz mundial Inciso B La conferencia alentó A los movimientos de liberación Nacional en ambos continentes Inciso C La conferencia impulsó El desarrollo económico De las naciones africanas Y asiáticas O inciso D Las grandes potencias Ofrecieron De manera espontánea La independencia De sus colonias Tres segunditos Para que poses el vidito Y pienses en la respuesta correcta Listo La respuesta correcta Es nada más y nada menos Que el inciso B Alentó A los diferentes Bla 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 Esa es la respuesta correcta Pregunta número 3 Nos dice así Entre las causas que provocaron La caída del bloque socialista Se encuentran Vamos con los incisos Se los voy a leer Porque la verdad Está medio largo Inciso A La liberación de la economía De la corrupción Del estado socialista Inciso B Las reformas de Gorbachev Y el estancamiento En la reproducción Inciso C La burocratización excesiva Y la búsqueda De identidad nacional O inciso D Las reformas de la sociedad Y la aplicación Del conservadurismo Tres segunditos Para que pauses el videito Y pienses en la respuesta correcta Listo La respuesta correcta Es nada más y nada menos Que el inciso B Las reformas de Gorbachev Y el estancamiento De la reproducción Pregunta número 4 Nos dice así Relaciona a la unidad Italiana y Alemana De igual forma Se los voy a leer A ver No es como que en todos los videos Se los lea Pero pues Son las once y media de la noche Tengo algo de sueño Tengo mucho calor Por eso puse mi ventilador Y se las voy a leer Así que bueno Inciso A Nos dice así Unidad italiana Garibaldi Austria O sea esto que les estoy diciendo Es como lo que tiene que ver Si coincide Con la unidad Italiana Y Alemana Aquí en el inciso A Es unidad italiana Garibaldi Austria Unidad Alemana Guerra de los Ducados Y el Solvering Inciso B Unidad italiana Bismarck Carbonarios La unidad alemana Garibaldi Con Austria Inciso C Unidad italiana Garibaldi Y Polonia Y la unidad alemana Solverin Con la guerra de Crimea O inciso D Unidad alemana Garibaldi Austria Y la unidad alemana Bismarck Y la guerra de Crimea ¿A qué me refiero con esto? De que ¿A qué se refiere con la unidad? Pues sí Prácticamente ¿A qué corresponde La unidad italiana O la unidad alemana? Pues la respuesta correcta Es el inciso A La unidad italiana Fue Garibaldi Y Austria O sea son dos cosas Un personaje Y un país Que tiene que ver Con la unidad italiana Y la unidad alemana Tiene que ver Con la guerra de los Ducados Y Solvering Pregunta número 5 Nos dice así ¿En qué se basaba El estudio de la historia? Vamos con los incisos Inciso A Fuentes escritas Gráficos Gráficas Y materiales Inciso B Fuentes imaginarias Estadísticas Y espirituales Inciso C Fuentes alternas Y directas Inciso D Fuentes indirectas Y extensivas Tres segunditos Espero que pauses el video Y pienses en la respuesta correcta Listo La respuesta correcta Es nada más y nada menos Que el inciso A Fuentes escritas Gráficas Y materiales Que si te das cuenta Hay veces como que cambia Esta pregunta Porque te dicen aquí En qué se basaba El estudio de la historia Y muchas veces te dicen En qué se basa El estudio de la historia Por lo regular En el examen No suele venir esto Que si ha venido de esta forma Pero la forma en la que suele venir Es la respuesta En esta pregunta Es con fuentes directas E indirectas Listo Se acabó Otra pregunta correcta La que sigue Venga Pregunta 6 Dice así Características del socialismo científico Inciso A Lucha de clases Y la dictadura fascista Inciso B Lucha de clases Y la dictadura de proletariado Inciso C Lucha de clases Y la dictadura parlamentaria O inciso D Lucha de clases Y la burguesía Te doy tres segunditos Para que postres el video Y pienses en la respuesta correcta Listo La respuesta correcta No tiene menos que El inciso B La lucha de clases Por supuesto Todas las preguntas Tienen lucha de clases En algunos momentos El examen así te quiere confundir De que Te aprendes como que lo más básico Pero después te das cuenta Que en todos los incisos Vienes o lo más básico Y dices Chin Y ya con eso ya te bloqueas Por favor Por eso te digo Aprende la respuesta Así como que completa Porque muchas veces Te quiere confundir en ese aspecto El examen de la UNAM Entonces El inciso B Lucha de clases Y la dictadura del proletariado Pregunta número 7 Nos dice así Características de la segunda revolución industrial O científica tecnológica Esta pregunta Acuérdate que Le encanta preguntarle a la UNAM Sobre la primera revolución industrial La segunda revolución industrial O la tercera revolución industrial Las respuestas son muy fáciles Y espero que a estas alturas Ya sepas responder cuál Sin necesidad de darte un inciso Así que Te escucho Ok Puede que sí Puede que no Porque no te estoy escuchando Pero te voy a dar los incisos Inciso A Carbón mineral y huya Inciso B Energía solar y eólica Inciso C Petróleo y electrónica O inciso D Petróleo y electricidad Tres segunditos para que pauses el video Y pienses en la respuesta correcta Y antes de darte la respuesta correcta No olvides suscribirte al canal Porque tenemos la meta De alcanzar los 35 mil suscriptores Ya somos casi 34 mil 400 34 mil 500 Quiero pensar No sé si se vaya a ver por el reflejo de la luz Lo voy a poner como por acá Pero bueno aquí dice Meta 35 mil suscriptores Pues para que te suscribas Acuérdate Es gratis Dale like Pues nada Comparte los videitos Para que alcancemos esta hermosa meta ¿Ya te suscribiste? Ya Ya se suscribió Ya Hay que darle la respuesta correcta La respuesta correcta Es nada más y nada menos Que el inciso D Petróleo y electricidad Segunda revolución industrial Petróleo y electricidad Primera revolución industrial Carbón y vapor Ya te di otra respuesta correcta Está en los demás videos de Creo no sé si es la tercera temporada De Historia Universal O en la segunda Pero por ahí ya se las di Así que bueno Ya te di otra respuesta Suscríbete Por otra respuesta que te di Pregunta número 8 Nos dice así Características de los regímenes totalitarios Una cachetada virtual Para que te apretas esta pregunta Y esta respuesta Porque de verdad De verdad Le fascina Le encanta Yo creo que es el fetiche de la UNAM Porque considero que es una pregunta fácil Regalada Así que por favor Apréndetela Chance ¿Quieres que te dé los incisos? Yo creo que no debería haber necesidad Pero va Voy a dar los incisos Vamos con los incisos Pero te los voy a leer Inciso A Expansionistas Gobiernos militares Y racionales Inciso B Expansionistas Gobiernos democráticos Y nacionalistas Inciso C Expansionistas Gobiernos militares Y federalistas O inciso D Expansionistas Gobiernos socialistas Y nacionalistas Y la respuesta correcta Es nada más y nada menos Si pusiste atención En el único momento Que no hice Fue el inciso A Expansionistas Gobiernos militares Y nacionalistas Pregunta número 9 Nos dice así Después de la revolución Bolchevique ¿Qué sistema de gobierno Se estableció en Rusia? A ver Siento que Si recuerdas Lo que significa la URSS Vas a tener esta respuesta correcta Así que bueno Ya te di más o menos una pista Pero vamos con los incisos Inciso A Capitalismo Inciso B Socialismo Inciso C Anarquismo O inciso D Democracia Y si Si ya sabes Como te dije Te di una pista Hablando algo como de Rusia Pues sí La respuesta correcta Es nada más y nada menos Que el inciso B El socialismo ¿Por qué te dije que la URSS? Porque la URSS significa Ehh Ajá Socialista Casi casi Cuando tiene que ver mucho Sobre la madre Rusia Moscú Moscú Inciso Ajá Cuando tiene que ver con Rusia Es como que antes se llamaba la URSS Me resulta mucho como al socialismo Lo relaciono en eso Entonces sí La respuesta correcta Socialista Y por último Vamos con la pregunta Número 10 Que nos dice así En el conflicto de los misiles En Cuba Se dio un enfrentamiento Entre Estados Unidos Y ¿Entre quién? Pues vamos con los incisos Inciso A Japón Inciso B Unidad Soviética Inciso C China O inciso D Singapur Tres segunditos para que pauses el video Y pienses en la respuesta correcta Listo Y la respuesta correcta es nada más y nada menos que El inciso Ajá El inciso B Estados Unidos contra la Unión Soviética Otra vez Por allá Por la madre Rusia Acuérdate que eso Se los dije en otra pregunta Relacionada a esto Que cuando tiene que ver como que Con el conflicto de los misiles Acuérdate que los misiles Yo siempre digo Los misiles estaban frío Hacía mucho frío Y cuál es un lugar frío Pues Rusia Pues la Unión Soviética Siempre tiene que ver como con Estados Unidos Y donde hace mucho frío Unión Soviética En verdad espero que Estés repasando Tu material que tengas Acuérdate que Puedes adquirir tu paquetito De 120 preguntas Del examen de la UNAM Que me vinieron a mí En el examen donde me quedé Un videíto motivacional Que es en privado Te voy a dar el link De ese videíto privado Que es como un poquito motivacional Bueno es motivacional Y una cartita igual motivacional Que yo te escribí a ti Exactamente a ti Y todo eso pues por 99.99 pesitos Y que si Vamos a sacar un paquetito Como este Que va a estar si Un poquito más elevado de precio Pero si No va a pasar de 500 pesos Donde te voy a dar Aproximadamente Unas 320 350 preguntas Y si lo compras Junto al otro paquetito Pues ya vas a tener Como unas que serán 470 480 preguntas Entonces pues Para que vayas a adquirirlo Me puedes mandar mensaje Por Instagram O por correo Que bueno Te aconsejo que me manden Un mensaje mejor por Instagram Pues para que Te sepa responder mejor Porque casi en el correo A veces no me meto Si quieres adquirir esto Pues por medio de Instagram Con mucho gusto Te voy a responder Y si El siguiente paquetito Que voy a sacar Que les comento Pues va a ser aproximadamente Como por A mediados de abril Y pues recuerda Que eso no lo hago Porque mucha gente me dice Ay no O sea él es que tú Quieres dinero y todo Es como hermano Yo en YouTube No gano así La gran cosa Es más Hay veces que me espero Hasta 4 meses Para que YouTube Para alcanzar El mínimo de YouTube Que te puede depositar Entonces eso es como Una ayuda Y de verdad Me ayudarían muchísimo Es una forma de apoyo De apoyarlos yo a ustedes De apoyarme ustedes a mí Porque de verdad O sea Hay muchas cosas Que uso para el canal Y que ustedes me han apoyado Adquiriendo este paquetito Y de verdad Se los agradecería Que de nuevo lo hicieran Si no pueden No se preocupen Aquí vamos a seguir Apoyándolos Y bueno No les cuesta nada Y de verdad Igual suscríbanse Para alcanzar la meta De los 35 mil Suscriptores Porque acuérdense Que pues la meta De la vida Es llegar a 100 mil Suena mucho Suena lejos No sé que algún día Podremos llegar Así que bueno Sin más que decirles Comence un rico elote Les mando muchísimas Buenas vibras Y recuerda que tú y yo Tenemos una cita En el próximo video Te mando un besote Chao